Y bueno, se abre el segundo capítulo de la mega pelea. Bueno, antes sin hablar de la Champions, porque hoy hubo semifinales, ¿no Luis? Así es, oye, qué acción. Y unos fabulosos goles que se estaban esperando. Bueno, uno de tres, vamos a decir, porque el marcador fue muy interesante. Pero todo el mundo está hablando de lo que está sucediendo en Las Vegas, los detalles de la nueva novela, así como dijo mi compañera más adelante. Y estamos hablando que el día de hoy el mundo del deporte recibe otra sorpresa de la mega pelea. Y esto es lo que está sucediendo. Vamos con las imágenes. Inmediatamente, Pacquiao ahora enfrenta a otro rival. Y uno pensaba que ya habíamos escuchado lo último de la mega pelea del siglo, pero hoy los fanáticos del deporte son parte de la historia. Pero primero les quiero confirmar que Floyd Mayweather Jr. dijo estar abierto a una revancha con el filipino Mayweather Pacquiao después de una cirugía de hombro para reparar un desgarro en el manguito de los rotadores. Estamos hablando de unos 9 a 12 meses de rehabilitación. Así que todo es posible. Mientras, dos fanáticos del deporte han presentado una demanda colectiva. Buscan más de 5 millones de dólares de money Pacquiao, sus representantes, los promotores, por ocultar de manera fraudulenta su lesión antes de su pelea contra Floyd Mayweather. La demanda alega que Pacquiao y su gente admitieron que sabían de su lesión en el hombro después de la pelea, pero no lo dieron a conocer a la Comisión Atlética de Nevada como exige la ley. También lo mantuvieron en secreto de los aficionados que compraron entradas para la pelea, compraron la pelea en televisión y apostaron en la pelea. En otros deportes arrancaron las semifinales del mejor básquetbol del mundo en el este. Los Bulls visitaron a los Cavaliers de LeBron James, quien estuvo sin dos de sus titulares debido a lesiones. La dupla de Derrick Rose, 25 puntos. Paul Gasol, 21 puntos. Le entregaron a los anfitriones su primera derrota de la serie, 99 por 92. LeBron sin Kevin Love fuera del resto de la temporada, para sufrir una lesión en el hombro y J.R. Smith por suspensión. LeBron terminó con 19 puntos el segundo duelo el día de mañana, miércoles. Y entras en Houston, Blake Griffin sin Chris Paul. Concibió su segundo triple, doble consecutivo y los Clippers derrotaron a los Rockets. Griffin, 26 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias. Dwight Howard lideró a Houston con 22 puntos. Rápidamente al fútbol internacional, esta tarde en el Estadio Juventus. El Real Madrid cayó 2-1 ante el Juve en el primer duelo de semifinales. Víctima de varios errores y regaló el triunfo con un penal de Dani Carvajal. Goles de Álvaro Morata abrió el marcador en el minuto 8. Cristiano Ronaldo le contestó en el minuto 27, igualando el duelo. Y en el minuto 57, tras un gesto ofensivo, Carlos Tevez cobra penal. Esta noche a las 10 tendremos más información de este magnífico duelo de gran importancia. Muy emocionante, ¿no, Luis? Así es. ¡Viva su pasión! ¡Viva su pasión! Con esto nos vemos en una pausa y ya regresamos.